Se dan todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este capítulo de tu telenovela favorita El Maleficio, capítulo el cual ya se encuentra transmitiéndose en vivo y en directo por el canal de las estrellas, pero tranquilo, tranquila, que si todas esas personas las cuales no pueden ver día tras día el capítulo correspondiente El Maleficio, entra hasta el video indicado, pues de lo que resta del video te estaré hablando de algo de lo que se mirara, en donde para comenzar miraremos el como Álvaro despide a Beatriz Debido a que la empresa está en bancarrota y van a hacer corrida, entonces Beatriz se irá y para mi que Beatriz empezara a trabajar con Enrique y Martino Así que dicho capítulo será bastante interesante, recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video, hasta pronto Gracias por ver el video